Al menos 30 congresistas le plantan cara a Petro. Citan audiencia pública al gobierno por millonario recorte presupuestal Aldeforte. La crisis fiscal del gobierno nacional del llamado cambio que lidera el presidente Gustavo Petro le sigue pasando una fuerte factura. Situación que se evidenció ahora por la molestia de un grupo de congresistas con la administración Petro por un drástico recorte presupuestal al deporte. Panorama que motivó a 30 parlamentarios a tomar decisión de citar a una audiencia pública al gobierno nacional para que responda por ese recorte. Advirtiendo que se le están arrebatando a los deportistas más de 900 mil billones de pesos para 2025. En ese sentido, el representante a la Cámara por Antioquia, Mauricio Parodi, uno de los que encabeza la audiencia pública, expresó su alarma por el impacto que tendrá el recorte al presupuesto para el deporte en Colombia. El gobierno Petro les está quitando a los deportistas casi 900 mil millones para 2025. Un recorte del 70% del presupuesto para el Ministerio del Deporte es inaceptable, dijo el representante Parodi. Además, expresó, por eso un grupo plural de congresistas, unos 30 estamos convocando una audiencia pública para el viernes 13 de diciembre, acá en el Congreso, para que el gobierno nacional nos explique qué va a pasar con el deporte. Pero sobre todo para escuchar a nuestros atletas, entrenadores, cuerpos médicos, cuerpos técnicos, dirigentes, federaciones, clubes y ligas, amigos de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, para que vengan acá y nos cuenten la realidad y para que el gobierno nos explique qué va a pasar con el deporte del año 2025, insistió el congresista. Se indicó que en la audiencia pública el próximo 13 de diciembre se escucharán las voces de los atletas, para atletas, entrenadores, árbitros, jueces, cuerpos técnicos, ligas, clubes y federaciones, tanto olímpicas como paralímpicas, quienes podrán expresar su realidad y sus expectativas para el próximo año, frente a esta difícil situación financiera. Sin embargo, esa citación a una audiencia pública al gobierno se conoce luego de que el jueves de esta semana la ministra del Deporte diera una polémica declaración que encendió las alarmas en ese gremio. En ese sentido, la jefe de la cartera, Luz Cristina López, dio declaraciones a medios de comunicación en las que mencionó que el Tour Colombia 2025, poniendo en duda su realización. Son recursos limitados, hay que poder priorizarlos, dijo la ministra ante la preocupación de los deportistas porque otro evento se cancelaría en el país. Por último, aseguró la alta funcionaria del gabinete Petro, es compromiso de las federaciones que ellos deben en sus estrategias generar otras líneas de financiación, no directamente desde el gobierno.